Hola, a todas y a todos. Buenas tardes. Bueno, yo quiero enlazar una cosa antes de hacer mi intervención y creo que es justo y necesario hacerlo. Han hablado de todos los candidatos y candidatas y todas las personas que nos han acompañado estos 15 días, pero yo quiero destacar sobre todo el papel de las mujeres. Esta campaña no hubiese sido positiva sin las mujeres. Y hemos aprendido mucho de las mujeres. Las mujeres tienen perseverancia, tienen tesón, son contundentes en los argumentos, tienen capacidad de aguante, no se enfadan, no se alteran. Así que ¡viva las mujeres! Finalmente, quiero trasladaros que es importante que el domingo todos nos volquemos a votar y a votar a Caballas. Porque Caballas es un proyecto que representa el futuro de nuestra ciudad. Es el proyecto de la hermandad, es el proyecto de la fraternidad, es el proyecto que mira hacia el futuro, que quiere combatir el paro, que quiere acabar con la pobreza, que quiere que todas las barriadas estén iguales. Por eso el domingo hay que votar a Caballas, hay que salir con la familia, hay que salir con los vecinos, con los amigos, porque nos jugamos nuestro futuro. Y esta es la opción que va a plantar cara a la extrema derecha. Que no os engañe nadie. Aquí en Caballas están las mujeres y los hombres que le van a decir a los fascistas que todos somos españoles, que todos queremos una ciudad para todos, que queremos mirar el futuro. También hay que intentar convencer a la gente que está indecisa, a la gente que dice que es que hace un mes le votamos al PSOE. El PSOE de Ceuta no es el PSOE de Madrid, es un fraude. Solamente quiere utilizar los votos para los sillones. Es una candidatura floja, es una candidatura que no mira por todos, es una candidatura que se ha olvidado de todas las barriadas durante cuatro años y ahora quieren engañar a la gente con cuatro colchonetas. No, Caballas es la opción, Caballas es el progreso. Finalmente, apelo a vuestros corazones, apelo a vuestra buena conciencia, a que confiéis en nosotros. Esta es la candidatura solvente, la que va a mirar por todos, la que va a construir una Ceuta mejor. ¡Viva Caballas y viva Ceuta! ¡Viva! ¡Presidente! 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 ¡